www.elgarage.com Llegó el turno en Paralelo Cero de presentarles la Campanili 209, una embarcación open que tuvimos el agrado de navegarla junto a Nautica Nautistore en Rosario. Comenzamos, como lo hacemos siempre, repasando sus principales características. Vamos a hablar de la eslora. La misma tiene 6 metros con 10 con una manga de 2 metros 40. Tiene un calado de 35 centímetros, un peso sin motor de 1.100 kilogramos y una potencia de hasta 250 HP. En cuanto al tanque de combustible es de 100 litros y cuenta con una habilitación para 8 personas. Esta Wakemaster, perteneciente a la serie premium del catálogo de lanchas del astillero cordobés, combina la elegancia con el atrevimiento en algunas de sus líneas, resultando de esta manera una embarcación con mucho estilo y personalidad. Pero no solamente eso, sino que trae consigo un interior confortable con un amplio sillón de popa con la opción de prolongarlo y dejar un diseño en L para que todos sus pasajeros disfruten de un paseo cómodo y seguro. En cuanto a sus asientos, el astillero ofrece la configuración con dos butacas ergonómicas giratorias con dos posiciones, tanto para timonel como para acompañante. También la opción de una butaca para el timonel y un asiento a lo largo de toda la banda de babor con respaldo de dos posiciones. El resto es todo confort, excelentes tapizados, terminaciones y abundantes lugares de guarda. Un fondo de B profundo ofrece a esta lancha un poco más de 6 metros de eslora. Una suave y eficiente navegación, muy estable, con buen corte de olas y sin tendencias raras. La unidad que estamos presentando está motorizada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP. Se trata de un eficiente motor americano de 4 cilindros en línea, 3 litros de desplazamiento y un peso de 206 kilogramos. Está equipado con una hélice original de aluminio de paso de 18 pulgadas. Veamos algunos registros obtenidos durante un caluroso mediodía en Rosario. A 3.700 RPM navegamos a una velocidad crucero de 27 nudos. Al régimen máximo de 5.700 RPM alcanzamos los 42 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 14 litros hora, según, lógicamente, condiciones de navegación como así también el peso transportado. La Campanili 209 Wakemaster es una moderna lancha open que se caracteriza por su diseño elegante, el confort a bordo y las buenas prestaciones a la hora de navegar. Además, tiene un plus, el respaldo de un astillero que desde 1940 fabrica embarcaciones deportivas. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.